Con este mensaje, la promotoría solidaria junto a servidores públicos de la Alcaldía de Matagalpa se llegó a cada uno de los hogares que lo perdieron todo con las fuertes lluvias que cayeron en la perla del septentrion. El presidente Daniel está pendiente siempre de las ocurrencias en nuestros territorios y siempre está respaldándonos para que tengamos esa misión con la juventud, con la promotoría solidaria para que llegue ese abrazo de acompañamiento a cada familia. Los sentimientos de agradecimiento fueron notorios en los jefes de hogar que recibían la visita y ayuda por parte del gobierno. La primera vez que a mí me pasa esto, por eso le digo a mi esposa, me siento tan afligido, puede dar mis cosas como se me han desbaratado hoy en día en cosas de segundo. Pero aquí en el nombre de Dios también estamos acompañándole como parte de este gobierno municipal, como parte del gobierno también del comandante Daniel que siempre está pensando en la familia. Cuentan con nosotros, cuentan con los muchachos de la promotoría social solidaria, de la juventud que siempre están acompañándonos en este momento. El gesto humanitario tanto del gobierno municipal como nacional permite que las familias en medio de sus dificultades puedan tomar fuerzas para seguir adelante. Primera vez y tenemos tanto apoyo, tanto como el ingeniero que no nos dejó, que fue el primero que vino y pues agradeciéndole a todos los que están aquí. La necesidad está presente y obviamente no solo ella, sino también muchos vecinos fueron afectados, entonces se agradece mucho la ayuda que se está prestando en este momento. En el momento vino a ver cómo estábamos el alcalde y pues gracias a él y a todos ustedes por estar aquí presentes. Muchas gracias por la ayuda también. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.